Seguimos en el canal con los vídeos de NAS domésticos, seguimos en el canal con los vídeos de este TS-230 de QNAP. Os recomiendo antes de ver este vídeo que veáis el vídeo en el que os mostraba el unboxing, características técnicas y os enseñaba cómo montar un servidor Plex para tener vuestras pelis, series, etc. en dicho servidor NAS. Y hoy os traigo un tema muy sencillito pero seguramente muy solicitado por todos vosotros y es la posibilidad de trabajar desde nuestro equipo con Windows directamente sobre el servidor NAS. Es decir, editar documentos, crear documentos, borrar documentos, todo desde nuestro equipo con Windows pero haciéndolo directamente en el servidor NAS a través del protocolo WebDAV. Y por si fuera poco también os voy a enseñar cómo crear copias de seguridad en un disco externo para tener así salvaguardada aún más nuestra información. Y todo ello en un NAS muy básico, muy básico como este. Ya veréis la cantidad de cosas que se pueden hacer. Así que yo que vosotros me quedaría y veré el vídeo. Bueno, brevemente, como os comentaba al principio, vamos a ver dos herramientas muy interesantes de QNAP. Por un lado, la herramienta Hybrid Mount que nos va a permitir trabajar con nuestro portátil Windows directamente en el NAS. Y por otro lado, la aplicación Hybrid Backup Sync. Una aplicación que nos va a permitir hacer copias de seguridad en un disco externo de esa información que tenemos en nuestro servidor NAS y que es con la que estamos trabajando en nuestro equipo con Windows. Y muy importante, como veréis en el vídeo, todo muy sencillo y explicado paso a paso. Así que sin más dilación, vamos a ello. Para trabajar directamente con nuestro documento en el servidor TS-230 de QNAP, lo primero que tenemos que hacer es abrir un navegador de internet y acceder a la administración del sistema operativo del NAS, que en mi caso está en la dirección 192.168.2.250. Escribimos nuestras credenciales. En mi caso entraré con el usuario admin y la contraseña que pusimos en la instalación. Una vez que hemos iniciado sesión en nuestro servidor NAS, nos vamos al panel de control, buscamos servidor web, pulsamos sobre la pestaña webdab y activamos webdab. Aplicamos y ya tendríamos activo el protocolo webdab que nos va a permitir trabajar directamente con nuestro documento desde Windows hacia el servidor NAS. Regresamos al panel de control, nos vamos a carpetas compartidas y vamos a crear una carpeta compartida llamada documentos. Escribimos una descripción y pulsamos el botón crear. Pulsamos aceptar y ya tenemos la carpeta documentos que es la que va a servir de puerta de enlace entre nuestro ordenador Windows y el servidor NAS. Cerramos esta ventana, nos vamos a App Center, pulsamos aspectos esenciales de QTS y vamos a instalar la utilidad Hybrid Mound. Pulsamos el botón instalar. Una vez instalada, cerramos esta ventana y ya la tendríamos disponible justo aquí en el escritorio. Abrimos la aplicación y pulsamos sobre la opción crear montaje remoto. Pulsamos sobre el botón crear montaje de unidades de red y aquí donde dice URL del servidor tenemos que escribir lo siguiente http.barra barra localhost barra y el nombre de la carpeta compartida que acabamos de crear que es documentos. Importante respetar mayúsculas y minúsculas en el nombre de la carpeta. Aquí en dispositivos remotos hemos de elegir la opción webdab. Introducimos la cuenta de nuestro usuario administrador y su correspondiente contraseña. Y una vez que tenemos hecho esto, pulsamos el botón crear. Una vez que tenemos nuestra unidad de red creada, pulsamos cerrar. Y ahora si observamos en gestión del montaje, en dispositivos remotos, ya tenemos nuestra carpeta webdab creada. Cerramos esta ventana y para comprobarlo, si nos vamos a File Station, como podéis ver aquí, tenemos una carpeta documentos que va a ser accesible desde nuestro ordenador con Windows. Minimizamos el explorador y ahora hemos de modificar unos valores en el registro de Windows para poder conectar a la unidad de red creada en el NAS. Para ello, justo aquí en esta cajita escribimos REG EDIT y pulsamos ENTER. Le decimos que sí. Elegimos esta opción de aquí. Desplegamos. Elegimos sistema. Desplegamos. Elegimos current control set. Desplegamos. Elegimos service. Dentro de service nos vamos casi hacia abajo del todo y elegimos web client. Después seleccionamos la opción parameters. Aquí hay una clave de registro que se llama basic out level. Hacemos doble clic sobre ella y sustituimos este número 1 por un 2. Pulsamos aceptar. Cerramos la ventana del registro y hemos de reiniciar nuestro PC. Iniciamos sesión en Windows. Nos vamos a este equipo. Botón derecho sobre este equipo. Y elegimos la opción conectar a unidad de red. Vamos a conectar la unidad Y. Y justo aquí en carpeta escribimos lo siguiente. HTTP dos puntos barra barra. La dirección IP de nuestro servidor NAS que en mi caso es la 192.168.2.250 barra la carpeta documentos. Marcamos la opción conectar de nuevo al iniciar sesión. Y también marcamos la opción conectar con otras credenciales. Una vez hecho eso pulsamos el botón finalizar. Y ahora en esta ventana escribimos las credenciales de nuestro servidor NAS. En mi caso admin y la contraseña correspondiente. Elegimos recordar mis credenciales y pulsamos aceptar. Bueno pues ya lo tendríamos. Como podéis ver ahora en este equipo tenemos una unidad de red con la letra de acceso a la unidad Y que apunta directamente a nuestro servidor NAS. Vamos a comprobarlo. Abrimos documentos y yo tengo aquí una carpeta con documentos del cole, documentos de Word. Que voy a mover a la unidad de red. Ahora mismo esta carpeta ya no está en mi PC con Windows sino que está directamente en mi servidor NAS de QNAP. Si ahora nos vamos a nuestro servidor NAS de QNAP, abrimos FileStation y podemos comprobar que aquí en nuestra carpeta documentos del NAS tenemos la carpeta CCP que contiene los documentos de trabajo que teníamos anteriormente en nuestro ordenador. Si nosotros ahora en nuestro ordenador creamos un documento, editamos el documento. Si nos vamos a nuestro servidor NAS de QNAP, refrescamos y como podéis ver aquí tenemos prueba de texto que contiene el documento creado directamente desde nuestro PC. La ventaja de tener nuestro servidor NAS y tener la documentación directamente alojado en él es que no solo lo tendremos accesible desde nuestro ordenador con Windows sino que por ejemplo si nos vamos a un ordenador con Mac, conectamos a nuestro servidor, tenemos la carpeta documentos y también tenemos la información disponible desde este otro sistema operativo. Esto nos hace ser mucho más productivo ya que tener la información centralizada en un servidor nos va a facilitar mucho las cosas. Y ahora la segunda parte es que pasa con esta información que tengo en mi servidor NAS si por lo que sea borro un documento, se corrompe algún documento, etc. Bueno pues para ello tenemos una utilidad que vamos a instalar que está en aspectos esenciales de QTS y que se llama Hybrid Backup XIM. Pulsamos instalar y esta utilidad nos va a permitir hacer copias de seguridad de esa información que no queremos perder y la vamos a poder hacer por ejemplo como en mi caso a un disco duro USB que os recomiendo que conectéis en el puerto USB 3.0 del frontal de nuestro TS230 de QNAP. Una vez instalada la herramienta Hybrid Backup XIM cerramos esta ventana y ya la tendríamos disponible justo aquí en el escritorio. Abrimos la herramienta, aceptamos, saltamos el asistente, le decimos que no y ahora lo que voy a hacer es conectar el disco duro USB que os comentaba anteriormente. Pasados unos segundos como veis ya aparece aquí el disco duro conectado y ahora lo que vamos a hacer es irnos a copia de seguridad y restauración. Pulsamos sobre hacer copia de seguridad ahora y vamos a elegir nuevo trabajo de copia de seguridad. Como podéis ver tenemos mis datos que es el propio volumen del servidor NAS de QNAP y luego tenemos en dispositivos externos nuestro dispositivo USB 3.0. Vamos a elegir la carpeta documentos que es la que queremos salvar y guardar y pulsamos siguiente. Vamos a elegir NAS local como destino de la copia de seguridad y después pulsamos el botón seleccionar. Vamos a elegir la carpeta backup que tenemos creada en el disco duro externo y pulsamos aceptar. Aquí en el nombre del trabajo le vamos a poner copia seguridad documentos y la descripción la que queramos. Aquí vemos la carpeta de origen que como podéis ver se puede editar documentos y también vemos la carpeta de destino que en nuestro caso va a estar en el disco duro externo. Pulsamos siguiente y ahora lo chulo es que aquí en el programa lo que le vamos a indicar es copia de seguridad automática. De esta manera siempre se va a crear una copia de seguridad cuando conectemos el dispositivo de almacenamiento externo, es decir nuestro disco duro. Vamos a elegir hacer copia de seguridad ahora para hacer nuestra primera copia de seguridad. Y luego también vamos a elegir la opción extraer el volumen externo de forma que una vez que haya terminado la copia de seguridad el disco duro externo sea expulsado y así lo guardamos en un cajón. ¿Por qué? Porque hacer esto también nos evitará ataques de ransomware que se puedan producir a nuestro servidor NAS de QNAP. Otra cosa interesante son las versiones. Pulsamos en versiones. Vamos a habilitar administración de versiones. Y vamos a elegir control simple de versiones. En nuestro caso vamos a elegir cuatro versiones. De esta manera vamos a tener las cuatro últimas versiones de los archivos que tenemos en la carpeta documentos. Una vez hecho eso pulsamos siguiente. No vamos a aplicar ningún filtro. Pulsamos siguiente. Y ahora pulsamos crear. Como podéis ver ya se está ejecutando la copia de seguridad y una vez que ha terminado la ejecución veis que ya acaba de extraer de forma automática el disco duro externo USB. Ya podemos quitar el disco duro de nuestro servidor NAS de QNAP y ya tendríamos la copia de seguridad terminada. Si ahora nuevamente conectamos el disco duro a nuestro servidor NAS de QNAP como podéis ver nuevamente se crea la copia de seguridad correspondiente por haberlo enchufado. Y una vez concluida la copia de seguridad si nos vamos a file station elegimos el volumen backup. Y fijaos aquí tenemos copia de seguridad documentos y aquí en latest tenemos documentos que contiene la carpeta ccp con todos nuestros documentos que tenemos en la carpeta original. Ahora tendríamos la información en dos sitios diferentes con lo cual funciona de forma perfecta. Bueno que os ha parecido el vídeo interesante verdad ahora somos un poco más productivos y sobre todo podemos dormir un poco más tranquilos sabiendo que esa información con la que trabajamos día a día está mucho más segura. Esta es una solución como digo muy económica ideal por ejemplo para portátiles que tienen muy poquito espacio ya que el servidor NAS nos va a permitir tener mucha más capacidad y más este de aquí el TS230 de QNAP que nos permite instalar hasta dos discos duros de gran capacidad con lo cual información sin límites. Si queréis que hagan más vídeos como este dejármelo en los comentarios y si sois muchos los que estáis interesados a mí no me importa os voy a traer más vídeos sobre servidores NAS de este tipo aquí en el canal. Tened en cuenta que es un servidor NAS de gama baja que sale por unos 179 euros también os dejaré en las notas del vídeo el enlace de compra pero un servidor NAS que aunque sea de gama baja se pueden hacer muchas cositas a nivel doméstico muy interesantes. Pues nada si os ha gustado el vídeo dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo.